Amigas y amigos de la revista Katana, los saludo con el efecto de siempre y la saludo con el efecto de siempre. Y les tenemos una magnífica noticia, una excelente noticia. La revista Katana ha evolucionado a su forma digital. Esto tiene muchas ventajas, entre ellas la que no nos limitamos el número de páginas que tenemos que escribir y que ustedes van a recibir inmediatamente cuando hagan su pago. Les pedimos, como siempre, hemos evolucionado mucho juntos y les pedimos, como siempre, que sigamos de la mano y del brazo peleando por México y por el mundo, por la sociedad en general y por la de México en particular. Para eso les pido su colaboración económica, porque juntos hacemos la revista y esta no existiría si no fuera por las aportaciones de ustedes. No se puede, de una manera más sencilla que la que les estamos brindando, aportar económicamente. Gracias, maestro. Sí, son tres décadas, más de tres décadas ya de existir, de luchar por ofrecerles buenos contenidos. En esta ocasión echamos la casa por la ventana. Por ejemplo, el maestro escribió un artículo llamado Funakoshi Gichin y el karate moderno. Esta gesta son 14 páginas tan solo de ese artículo. Tenemos otras notas interesantísimas. Tenemos el testimonio de 40 maestros de arte marcial de México y del mundo que nos muestran cómo hicieron frente a la pandemia, cómo se reinventaron, cómo nos encontramos todos en esta lucha, en este reimaginarnos de cara al reto que estamos viviendo. Es muy simple, solamente tienen que pulsar aquí abajo, aparece La Liga. Es una empresa británica, Send All o Búho de Envío, muy confiable. Muchísimas empresas de contenidos electrónicos y de otro tipo se basan en ella por la confiabilidad, por lo práctico que son. Son tan prácticos que nada más le hacen así, ya están ustedes dentro de la caja registradora y les están pidiendo dos dólares. Dos dólares es todo lo que pedimos como aportación para esta edición de Katana, de más de 72 páginas. Tiene también una sorpresa en la página 2, que ya verán, es un valor añadido. Inmediatamente les va a pedir datos de tarjeta. Les dije que son muy prácticos. Y esto es a través de la plataforma PayPal internacional. El genio que está llevando al hombre, un empresario visionario, Elon Musk, que es uno de los creadores de PayPal, que está llevando a los hombres ahora ya en primera etapa para llegar a Marte muy pronto. Todos lo vieron en redes. Es una plataforma que permite gestionar pagos muy seguros. Les va a servir muchísimo para hacer compras de todo tipo de carácter internacional y doméstico. Les va a mandar un correo de confirmación inmediatamente a la plataforma de PayPal, a través de la cual gestiona SendOwl. Y dan sus datos. Les pide un correo o una contraseña. Inmediatamente les llega un correo de confirmación. Tienen que presionar para que se pueda activar la cuenta. Y eso es todo. Estarán aportando unos 46, 47 pesitos mexicanos actuales. Y con ello estarán permitiéndonos entrar junto con ustedes al futuro. Tenemos un compromiso que sellamos en este momento. Este no es el único formato que vamos a explorar. Vamos a seguir enriqueciendo nuestra vivencia digital. El exportar los mejores artículos para que los puedan ver, como ya dijo el maestro, mi padre. En el instante en que hagan clic, ya están bajando la revista. Pueden tenerlo en tres dispositivos electrónicos. Se amplía de una manera maravillosa. Un sueño estar sin el grillete del papel. Ver los videos. Ver directamente las páginas web de todos ustedes. Está también artes marciales. Reforzando el sistema inmunológico. Uno de los artículos. Silán, un arte marcial de inspiración prehispánica. Educación y aprendizaje en línea. Realidad o fantasía. Es algo que pasa por nuestra mente. Aunque todos estamos apostando a esto. ¿Qué tanto podemos aprender? ¿Qué tanto podemos enseñar? Bueno, pues aquí lo analizamos también. Todas las plataformas disponibles. Las mejores en el momento. Para poder impartir enseñanza y poder aprender. Todo esto y más. En primera revista Katana Online. Que están haciendo aquí. Hagan por favor clic aquí abajo. Entren a la caja registradora. Y ayúdenos a seguir con ustedes. Muchas gracias maestro. Amigas y amigos. Nos vamos a ver muy pronto otra vez. Gracias. Gracias.